Quiero contarles a los argentinos y a las argentinas por qué la Argentina es uno de los cinco elegibles mundiales. Básicamente, cuando hablan de capital humano, de lo que hablamos es del conocimiento de nuestra gente. Y eso está centralmente basado en un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, 23.500 escuelas rurales y universidades repartidas a lo largo y a lo ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? En primer lugar, ocho puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero, todo lo que son los jardines maternales, de 45 días a 5 años, 723 en todo el país. En segundo lugar, de primero a tercer grado, el plan de alfabetización obligatorio. Los chicos tienen que salir leyendo de tercer grado. En cuarto y quinto año, matemática, robótica y programación obligatorios para los chicos, porque en definitiva hace a la preparación para el nuevo mundo del trabajo. Y además la duplicación de las escuelas técnicas en la Argentina con salida laboral y último año en pasantía. Acordamos además con 50 universidades la preparación de carreras más cortas con salida laboral. Un punto y medio del PBI va a estar asignado al presupuesto de universidades, porque necesitamos más universidades, no menos. Y en paralelo asociado a lo que es el complejo de ciencia y tecnología. En materia de salud, además de la promoción de la carrera hospitalaria, además de la preparación de nuevo capital humano, porque el mundo está cambiando hacia la atención domiciliaria, la integración del sistema de salud pública, del sistema de seguridad social y del sistema privado, en un uso común de las capacidades, en un seguro de salud universal para los ciudadanos argentinos. Y sobre todas las cosas, la defensa del INCUCAI. Argentina merece tener un sistema solidario de donación de órganos que es respetado en todo el mundo.